1, 2, 3, soy Lucas de Caldoznor, de Caldoznor, de Caldoznor, de Caldoznor, soy Lucas de Caldoznor, de Caldoznor, soy Lucas de Caldoznor, de Caldoznor, soy Lucas 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 de presentar cosas de mi vida cotidiana, porque yo quiero hacer un unboxing de cosas simples de Blalife para compartir con todos ustedes que me están viendo en este video. Hoy voy a hacer un unboxing, sí, de un boudin mercadilla. ¿Saben qué tiene? Tiene vainilla y está relleno con dulce de leche. Ese agujerito me hace acordar al video que hice con Chadoquita. ¿Se acuerdan de ese video donde me está haciendo Lope? Bueno, voy a hacer el unboxing, porque tengo muchas ganas de comer este rico boudincito. Ay, disculpa que se me rompió. Soy una carada con mis manos, chicos. Ay, ahí está el boudincito. Miren qué rico. Marca 10. Y no le estoy haciendo un chidito. Mirá, voy a cortar la puntita para poder... Mirá cómo se abre. Cómo se abren estos gajos. Y bueno, voy a cortar un pedacito y les voy a decir qué sabor a qué tiene. Porque tiene mucho dulce de leche. A ver, a ver. Mirá. Mirá qué rico. A ver, voy a saborearlo. Tiene gusto industrial. Tiene gusto a budín industrial, pero el dulce de leche se nota que tiene mucha lactosa. Ay, qué sensible que me pone a mi paladar. Bueno. La verdad es una poronga este budín. No se lo comí. Así que bueno, es una poronga en cuatro tiempos este budín de día. Pero bueno, con algo hay que llevarse a la boca. Estos días a la noche. Porque yo por la noche me acuerdo cuando tuve esa aventura en el hotel con el querido Chadoca. Y si me llegás a ver Sergio Fabián o Ángel Miguel, te voy a decir, mirá, como este agujerito que está acá, como este agujerito que está acá en la fotito, así quiero que me lo dejes. Dejámelo así, Sergio Fabián. Dejámelo así, bien abierto. Para que salga todo el dulce de leche. Soy Lucas de Caldos Nor. Caldos Nor. Lo más mejor para el invierno y primavera verano. Chau, chau.